Muy buenas cultistas, mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de error cósmico y un apasionado del Oscar y de su círculo de autores consagrados. En este capítulo especial del mitonauta, y digo especial porque ya he visto que hemos cambiado radicalmente el formato anterior, vamos a empezar una nueva línea, gracias a las solicitudes que me habéis hecho a través de no solamente el canal de Instagram, sino también a través de este mismo canal de YouTube. Vamos a diverger un poco de esa línea que hemos seguido hasta ahora de evitar en todo momento hacer spoiler para realizar resúmenes de aquellas obras más populares del Oscar y de su círculo también, principalmente pertenecientes a los mitos, tanto pre- como post-derless, y que nos va a servir para conocer otros relatos u otros cuentos que se relacionen con el que estamos tratando en el día actual. Así que, muchísimas gracias por acompañarme y vamos a dar comienzo a un episodio en el que vamos a conocer a uno de los más populares personajes creados en este caso por Howard Philip Lohkrad y que ha tenido gran repercusión en la cultura popular relacionada no solamente con el horror cósmico, sino con el terror en general. Hoy vamos a hablar de... Herbert West, realinador. Herbert West apareció por primera y última vez en el relato homónimo de Howard Philip Lohkrad, Herbert West, reanimador. Y curiosamente no se trata de un relato de horror cósmico, como a los que nos tiene acostumbrados Lohkrad y todo el resto de autores consagrados de los mitos de Cazulu o de Chulu, sino que este va más en la línea de alimentar ese rol también tan popular e interesante que se ha ido cultivando a lo largo de toda la era contemporánea de la literatura de terror y de ciencia ficción. Y es el científico loco. Herbert West nació en el 1880 y se cree que vivió hasta el año 1921. Asistió a la Universidad de Miskatónik en Arkham, de los cuales ya hemos hablado en capítulos anteriores, os dejaré aquí la descripción, los enlaces por si queréis conocerlos. Y fue de hecho un estudiante muy aventajado, con las ideas muy muy claras. Lo que ocurría es que eran una idea un tanto polémica. Herbert West, en un gesto de absoluto altruismo, abrió una clínica particular para asistir a los obreros más pobres de Boston, Massachusetts. Que ya sabéis que Boston tiene una gran importancia dentro de la literatura de horror cósmico. Incluso llegó a presentarse voluntario al servicio canadiense en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, terminó sus días desapareciendo de una manera absolutamente misteriosa, que, como ya hemos comprobado en ocasiones anteriores, es muy propio de la narrativa de horror cósmico. Que los personajes principales, que los protagonistas, acaben muertos, locos o desaparecidos. Y siempre en circunstancias misteriosas. La controversia respecto al personaje de Herbert West nace de la absoluta convicción que tenía este doctor porque la identidad del ser humano no residía en el cerebro o en el alma, si lo vemos desde un punto de vista científico o religioso. Sino que era una suerte de entidad que se repartía por todo el cuerpo, desde el primero de los cabellos hasta el último dedo del pie. Esto lo animaba a pensar que una persona, dividida en dos, dividida en tres, dividida en cien, podría seguir siendo la misma persona si encontráramos la manera de permitir que la vida siguiera fluyendo a través de ese cuerpo. Fue así entonces que Herbert, con la ayuda de un compañero suyo, comenzaron con los experimentos, realizando algunos robos de cadáveres de la morgue de la propia facultad para intentar poner a prueba sus experimentos. Para intentar demostrar esta idea tan revolucionaria, Herbert West se propuso diseñar e investigar un suero milagroso, tal y como lo mencionaba él, que le permitía devolver la vida, reanimar esos cuerpos que ya habían perecido, pero que sin embargo, en su estructura genética o celular, todavía residía esa identidad que parecía haberse detenido. Pero claro, para experimentar necesitaba sujetos en los que probar su suero. Por desgracia fue descubierto por el decano de la universidad y finalmente fueron expulsados. Pero una de las características de los científicos locos es su terquedad. Están tan convencidos de que sus ideas son correctas, que un simple escollo como el que lo expulsaran de la universidad no iba a ser un obstáculo que no pudiera salvar. Así que junto a sus compañeros se trasladaron a una granja abandonada en la afuera, en la que continuarían realizando sus experimentos. Profanaban entonces tumbas del propio cementerio para continuar con su experimento. Y sucedió en una ocasión que después de muchas pruebas, finalmente el suero funcionó. Y digo funcionó porque el ser que despertó no tenía nada que ver con esa identidad que el doctor Herbert West buscaba. Se trataba de un clásico zombie, tal y como lo conocemos, caótico e irracional. Agresivo, pertinaz, incoherente. Hasta el punto que se vieron en la obligación de abandonar la granja y meterle fuego. Y si hacemos un poco de memoria a todos aquellos amantes de Stephen King que hayan leído Cementerio de Animales o hayan visto la película, pero no la nueva, sino la antigua, nos recuerda un poco a la historia de la primera reanimación de Timmy Baterman. En la que surgió de su tumba y finalmente tuvieron que prenderle fuego a la casa. La historia de Howard Félix López ha influido en la cultura popular actual más de lo que creemos. En el año 1905 una epidemia de tifu asoló Arkham y qué duda cabe que para Herbert West era una buena noticia. Era un torrente continuo de cadáveres frescos. Pero el problema era que todos esos cadáveres acababan inicialmente en la universidad antes de ser enterrados y ellos no tenían la capacidad en la actualidad de volver a la morgue para rescatarlos porque habían sido expulsados, como recordaremos. La cuestión fue que, casualmente, el decano había fallecido y se encontraba en la morgue. Así que en una suerte de acto de venganza o de justicia por la ciencia de cara a Herbert West, quiso hacer el experimento con el cuerpo del propio decano. Consiguió reanimarlo y no era tan caótico como aquel que apareció en la granja que tuvieron que quemar. Pero, sin embargo, la identidad del decano no permanecía dentro de ese cuerpo, aparentemente. Era un ser totalmente desquiciado que desconocía su pasado, apenas era capaz de hablar, hasta el punto que el decano, el nuevo decano, acabó encerrado en un psiquiátrico. Después, entre 1910 y 1915, el compañero de Herbert West y él mismo se mudaron a Boston y muy poco después se inició la Primera Guerra Mundial a la cual, como ya os dije antes, Herbert West se presentó voluntario. Allí siguió mejorando su suero con todos los cadáveres que le iban llegando hasta el punto de que, finalmente, un almirante que era conocedor de su experimento y que actuaba en connivencia con él, acabó falleciendo de una manera atroz. Fue cosido a balazos y decapitado. Así que Herbert West, en un arranque de rabia, procedió a inyectar el suero no solamente en el cuerpo de su almirante, sino también en su cabeza, sin siquiera hacer por unirlo los dos. Cuerpo y cabeza recuperaron la vida. Y no solamente eso, sino que también recuperaron su identidad. Por desgracia, justo en ese mismo momento, el campamento en el que estaban asentados y donde Herbert hacía sus operaciones, fue bombardeado, destruyéndolo todo en varias decenas de metros a la redonda y quedando como únicos supervivientes, curiosamente, el Dr. West y su compañero. Pero no quedaron restos reconocibles del pueblo almirante. El servicio al que se había ofrecido voluntario el Dr. West terminó y entonces regresaron a Boston los dos y alquilaron un sótano cerca del cementerio de la misma ciudad para facilitar proveerse de cadáveres y continuar con su experimento ya que había alcanzado el culmen con su almirante. Sin embargo, el final de la historia de West fue bastante más tétrico de lo esperado. Y es que, sin él saberlo, ese sótano conectaba con una antigua tumba que voluntaria o inconscientemente se vieron en la obligación de abrir y, según contaba su compañero, de ella apareció una horda de no muertos que se hallaban encerrados en ese túmulo durante decenas de años y acabaron desmembrando y destrozando el cuerpo de Herbert West y arrastrando hasta las profundidades de su tumba. Su compañero logró sellar de nuevo la entrada a esa crista y abandonó el sótano a la búsqueda de la policía para contar lo sucedido pero, claro, nadie se podría creer en una historia tan frenética como la que contaba ni tan demencial. Así que, finalmente, fue condenado su compañero por haber asesinado y encubierto al Dr. West y haber incinerado sus restos en la incineradora que ellos mismos habían instalado dentro del propio sótano. Finalmente, el compañero acabó juzgado y sentenciado por asesinato. Como vemos, de nuevo, en todas las historias de horror cómico el protagonista o los protagonistas o acaban locos o acaban muertos o acaban encerrados. ¿Y qué otros relatos tiene el Oscar o su círculo parecido a este que os acabo de presentar relacionados con la temática de los no muertos o la resucitación? Podríamos hablar en primera instancia, quizás el más famoso de ellos el caso de Charles Dexter Ward uno de mis favoritos también el extraño, igualmente de Howard Field y Loska aire frío en la cripta el modelo de Pigman y la cosa en el umbral. La historia de Herbert West Reanimador ha tenido un montón de referencias en la cultura popular de hecho, ya sabéis que se han hecho varias películas al respecto que no son totalmente fidedignas a la historia original pero sí se acercan lo suficiente como para disfrutarlas bien. De hecho, es muy recomendable que le echéis un vistazo a las películas originales os la dejo por aquí hablamos de Reanimator y de Young Reanimator porque la vais a disfrutar sin lugar a dudas. Y bueno, si os gusta este formato y queréis que haga resúmenes de otros relatos más o menos populares pues no tenéis más que darle like a este vídeo para que yo tenga constancia de que estáis muy interesados y poned en los comentarios de qué relatos os gustaría que hablara en futuras apariciones de esta serie. Y aprovecho para dejaros por aquí este par de vídeos que os permitirá seguir aprendiendo y disfrutando del fantástico universo que nos proporciona el horror cósmico. Nos vemos el próximo domingo. ¡Un abrazo ocultista!